¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es quién? Las libras yo las compro y llegan por FedEx Priority el paquete, Nexta y Big Express Del celular trackeo con el GPS Que el chibi se lo cobra mal bobo de tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de acrepa sembrar Viguitos estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa'l cielo o pa'l infierno me quedo donde estoy El cara o el mañana solo pienso en hoy No voy a cambiar a ser que soy, eh Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy I'm beating him up, push, 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 push Los cantar quieren creepy, 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 creepy I'm beating him up, push, 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 push Los bailantes quieren creepy 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 Co' la baby quieren kush 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 Los bailantes quieren creepy 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 Co' la puta quieren kush 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 Yeah, yeah Bad Bunny, baby, baby FARC TRAFICANTE Jajajajaj Yeah, yeah, yeah Alex K Alex Kilar Hear this music Hear this Trap kings, baby Nosotros tenemos la corona el trap, cabrón Rorsch Son males andes quieren Greeby,9 Crabby,9 Crabby , breaking Cona baby,ď quieren formally No cantan quieren Crabby,9 Crabby,9 Crabby Cona baby,etten Crabby,9 Crabby , sigma Crabby , consegu Some male andes quieren Crabby , critic Crabby , liber small baby, quieren Crabby , العاطio , должны No cantan quieren Crabby , civar , immigchte Con la puto , quieren Crabby , 大 and Ali Aquí pasamos, moña, por el T-6 Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huizca Las gatas quieren Cus, no quieren Friska Prende un bastón como el de la brisca Dos filis se queda a visca Lo que esto está haciendo yo lo hice primero Bebe ese novio tuyo es medio culero Yo ando pa' New York con un par de cuero Y pile cuarto pa' todos estos cabrones hacerle fiero Yo tengo agricultores como Piculí Dos ojos rojos como el Chapulí Hoy se me olvidó beberme la Rita la Toma elante que eran creepy creepy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!